Un desastre natural se produjo en la República del Salvador y está alcanzando repercusiones en el departamento de Jutiapa. En la finca azucarera Magdalena, ubicada en el municipio San Lorenzo de Chalchuapa, El Salvador, el jueves en horas de la noche se rompió la borda de una laguneta en la que almacenaban 900.000 galones de agua de melaza de ese ingenio. Esta agua contaminada llegó al río San Lorenzo y al río Grande en República del Salvador, provocando una contaminación total. La contaminación fue arrastrada hacia las aguas del río de Paz y contamina desde el viernes por la mañana los municipios de Jerez, Conhuaco, Comapa y la parte sur de Moyuta. Vecinos de esos lugares reportan un daño ambiental total. Muerte de peces, el agua tiene olores fétidos y color café oscuro. Los vecinos de aldeas como Las Pilas en el municipio de Comapa y Pedro de Alvarado en el municipio de Moyuta exigen a las autoridades de gobierno que intervengan ante esta situación porque hasta el momento ni el Ministerio de Ambiente en Jutiapa ni el gobernador departamental han brindado declaraciones sobre qué medidas adoptarán para reclamar al gobierno salvadoreño por este descuido que ahora está provocando una pérdida total en territorio jutiapaneco. Vecinos de el municipio de Jerez comentaron que no es la primera vez que químicos o cualquier otro tipo de contaminantes son lanzados por salvadoreños hacia el río de Paz, aprovechando que no hay vigilancia por parte de las autoridades guatemaltecas. Por tal razón esperan que se accione al respecto, de lo contrario este tipo de acciones contaminantes continuarán y los jutiapanecos perderemos los pocos recursos naturales que tenemos a consecuencia de la imprudencia de las autoridades salvadoreñas. El área de salud de Jutiapa a través de la epidemióloga Elsa Berganza recomendó a la población de Comapa, Conhuaco, Jerez y la parte sur de Moyuta por donde pasa el río de Paz que no tenga contacto con el agua porque pudieran sufrir algún tipo de enfermedades en la piel y si consumen los peces que han muerto en la orilla del río pudieran sufrir un serio problema de intoxicación alimenticia. ¡Gracias!